¿Cuándo cuesta? Una varilla de la reja de un salón, del salón de cantos, y pues las enterraron ahí en el suelo, están en la tierra, están enterradas, y se hizo un espacio y donde pudieron entrar. ¿Ya habían sufrido algún robo? Desde que yo estoy ahí, no, es la primera vez. ¿Dónde se ubicó estas cosas? Es por la calle Fuente 210 en el centro. ¿Cómo se llama? Cabrón de Niños, Luisa Boregar. ¿Y qué fuente te sustanjeron? El órgano musical de cantos y juegos que utilizamos para las actividades musicales de los niños. ¿Qué valor tiene aproximadamente esto? Pues como unos 200 dólares más o menos lo que nos costó. ¿Vienen a presentar la enoción? Sí, pues para, no para recuperar lo que se nos la vamos a recuperar, sino pues para tener el comprobante de nosotros poder dar de baja el órgano. ¿Cuál es su nombre? Irene Muñoz Rodríguez. ¿La directora? Directora del Cárdenas de Niños. Gracias.